Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio, Anatomía Educando para el Futuro. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía humana. Específicamente vamos a revisar el libro de anatomía humana de Frank Netten. Este es un libro muy interesante que todos los estudiantes de medicina lo conocen y que puede ayudar al estudiante de medicina a comprender un poquito mejor la ciencia básica, específicamente la anatomía humana. Vamos a desglosar este libro y verificaremos cuáles son las características que tiene para que ustedes puedan aprender anatomía humana. Así que acompáñenme. Vamos a verificar acá jóvenes el libro de anatomía humana a Frank Netten. Es la quinta edición y vamos a ver cómo yo voy a darle una clase a todos ustedes. Por ejemplo, vamos a utilizar esta lámina de los músculos masticadores. Este tema es muy debatido con el área de anatomía, específicamente anatomía para medicina y la anatomía para odontólogos. Aquí vamos a verificar uno de los músculos más importantes de los masticadores. Este que se ve acá es el músculo temporal. El músculo temporal, este músculo como su nombre indica, es uno de los músculos que se encuentran ubicados en la línea temporal inferior y a nivel de los huesos del cráneo y se extiende hasta la mandíbula. Aquí vamos a ver las diferentes características. Este músculo presenta diferentes tipos de fibras. Tiene fibras verticales, fibras oblicuas y fibras horizontales. Esas fibras todas van a converger hacia la fosa infratemporal y desde ahí van a llegar hacia la rama ascendente de la mandíbula, específicamente la apófisis coronoide, en la cara lateral de esta. Este músculo, como su nombre lo indica, él va a elevar la mandíbula como acción principal, tener eso pendiente. Vamos a tener también otro músculo sumamente importante, este que se ve acá, denominado músculo macetero. El músculo macetero, este tiene varias porciones, tiene una porción superficial y una porción profunda. La porción profunda del músculo macetero, esta porción se va a insertar en el tercio posterior y en el borde inferior del arco cigomático. Tengan eso pendiente. Borde inferior, tercio posterior del arco cigomático. Mientras que la porción superficial, esta que se ve acá, se va a insertar desde el hueso cigomático hasta el tercio anterior del arco cigomático, específicamente borde inferior. Luego desde ahí, esas fibras musculares van a converger y terminan en el ángulo de la mandíbula. En esta imagen podemos verlo mejor, la desinserción del músculo macetero, insertándose a nivel del ángulo de la mandíbula, específicamente en la cara lateral. Vamos a continuar con los próximos videos. Más adelante, espero que este video les sirva de mucha ayuda a todos ustedes. El Dr. Juan Pablo Reynoso estuvo con ustedes. Continuamos.